Es convertir como en espacios o programas comunes en espacios que están llenos de cierto encanto, de una magia, de una emoción. Y yo creo que es la tarea más importante del arquitecto, de generar este plus a lo cotidiano, al uso, a la funcionalidad del edificio. Cualquier profesión, sobre todo profesión que tenga alguna relación con las humanidades y con las artes, debe tratar de conectar con una realidad, con cosas que suceden a los seres humanos. Y creo que además de tener como funciones básicas de arquitectura, como es dar un techo, también tiene que ver con este tema de la emoción. Porque finalmente la emoción lo que hace es conectarte con la realidad, de distintas maneras. Que te sientas presente, que perteneces, como es parte del universo. O sea, el hecho de entender la gravedad o captarla, o la luz a través de la sombra. Creo que todas esas cosas le dan un valor agregado a la arquitectura. Sería muy pretencioso, por ejemplo, pensar que la arquitectura puede educar a una sociedad. Creo, y además es muy personalizada, aunque trate de atender a la humanidad o a un amplio rango de personas, al final termina siendo como un acto muy individual creado para clientes específicos, para sociedades particulares, etc. Entonces, creo que lo más que podemos hacer es abordar estas condiciones específicas con cierta responsabilidad. El rol de mi título, obviamente siempre comienza en lo que se le encomienda por parte de un cliente, pero también en medir el alcance que puede tener su respuesta, más allá de que hasta dónde se puede percibir o entender si está generando algo más que el objetivo planteado. Porque ahí está un poco su responsabilidad, hasta dónde va más allá de su alcance original. Creo que estos proyectos tienen que ser frescos, tienen que aportar, tienen que enseñar nuevos puntos de vista, nuevas soluciones arquitectónicas, etc. Pero creo que es importante que no hacemos innovación por innovar, o que no deseamos innovación para ser lo novedoso. Entonces, yo creo que en nuestra arquitectura lo que siempre vemos, proyectos, espero, intentamos realizar proyectos que de una forma u otra siempre son muy frescos, muy sorprendentes, pero a la vez también utilizamos en general materiales muy comunes, materiales de la región. Entonces, yo creo que hay una manera doble en la que trabaja nuestra arquitectura. Y creo que la innovación tiene que ver con una postura, no como una nueva herramienta, sino como encuentro otra mirada o un nuevo entendimiento que mejore al canteo. Por ejemplo, que estamos hablando del norte, que son todos elementos conocidos, pero ¿qué postura tengo hacia todo ese conjunto, los sonidos, los instrumentos? Por ahí no siento nada nuevo, como lo pongo a la mesa. El planteo, la postura que tengo ante eso, más que la herramienta tecnológica nueva, sino es como yo me paro ante mi problemática con una postura innovadora de la resolución. ¿Qué es lo que se hace? Esto que el diseño también va por internet, desde hace 10 años no hubiera ocurrido. Cuando era más chico, venía a oficinas así de... Efectivamente grande que tenía la persona que llevaba papeles, los que llevaba a traer... Todo eso hoy no existe, nosotros podemos tener una oficina muy eficiente, con relativamente poca gente para la cantidad de movimiento que hay de intercambio de información. Y sobre todo nuestra comunicación, somos cuatro y muchas veces pasa que alguien de nosotros está fuera del país o está lejos de la oficina y podemos estar vinculados al momento, intercambiar opinión para resolver cosas. Que me imagino que hace 10, 15 años hubiera sido imposible prácticamente. Es muy raro ver también cómo la gente se vuelve dependiente de internet, de sus computadores. De repente aquí en las zonas se nos va la luz en México, de repente no hay luz en la oficina. Es donde intentábamos mandar a toda la gente al espacio de maquetas para poder... La construcción de maquetas. Pero es muy difícil mantener tu oficina funcionando, ¿no? Es muy difícil de repente que dejen la computadora y agarran el lápiz y empiecen a resolver temas que se deben resolver en los ponentes de manera manual. El networking para nosotros es fundamental porque nos permite entonces como explotar esta pequeña posibilidad en varias ramas y finalmente generarnos trabajo que es a través de lo cual nosotros podemos responder a todas las preguntas anteriores, ¿no? Adoptar de lo que queremos que es arquitectura y las cualidades que tiene, de alguna manera tener como respuestas sociales o no, crítica, etc. Entonces creo que sí es un punto fundamental hoy en día y más para nosotros, ¿no? Sin querer caer en lo mediático y perder calidad de lo que nosotros estamos haciendo. No somos la oficina más mediática de las oficinas. No tenemos un Facebook de la oficina, un Twitter o lo que sea. Pero obviamente es muy importante para nosotros. No tenemos un fondo de inversión con el que vamos a generar nuestros propios proyectos. No tenemos un tío que nos está pasando trabajo. Entonces hacernos conocer es importantísimo para nosotros. Por eso, por ejemplo, un paso que dimos cuando ganamos, cuando apenas teníamos la oficina, cuando ganamos el Young Architects Forum, para hacernos conocer, era importantísimo para nosotros. Porque lo que a lo largo, lo que deberíamos lograr como oficina, con un cuerpo de obra interesante, es que nos empiezan a invitar a concursos por invitación. Según nosotros, esa es la manera en la que vamos a tener acceso a proyectos de gran escuela. Lo que yo recomendaría a un joven arquitecto es nunca, no sé muy bien cómo formularlo, pero de que no intenta definir su propio lenguaje, su propio estilo, sus propios intereses. Yo creo que lo interesante de los estudios, pero también en los primeros años en que estás trabajando en otro estudio, como para aprender, yo creo que lo interesante es meterte en la piel del arquitecto. ¿Qué está buscando este arquitecto? Y si ésta lo logras entender tres, cuatro veces con arquitectos distintos en tu taller, creo que es mucho más interesante que llevar esta confrontación entre lo que a ti te gustaría hacer y lo que está buscando este arquitecto. Yo en la oficina lo único que les recomiendo es que si tienen inquietud, empiecen a estudiar y solo se van a dar cuenta si era lo suyo o no. O sea, aquí en la oficina hacemos mucho algo que es, tal vez muy ineficiente, podría parecer, pero hacemos por ejemplo muchas maquetes. Pero eso lo hacemos porque es la única forma que creo que hay de darte cuenta si estás equivocado o no. Hay algo que a nosotros nos pasaba hace un tiempo, ahora creo que en lo que nosotros vamos a decir explicar, pero cuando viene alguien y quiere contratarnos para crearnos un proyecto, es muy abstracto lo que vos le estás, el producto que vos le estás dando. Si sobre todo, como nosotros somos una oficina que diseña, no somos una empresa constructora, poder expresar que mira, yo voy a tomar equis tiempo para generar ideas llamadas en papel, y a veces es muy difícil entender, para alguien que por primera vez estábamos como arquitecto, qué es lo que está contratando. Se confunde mucho con el proceso de obra, de construcción, que es una segunda etapa, no parte de, pero hay una parte del trabajo de taller, que al principio nos costaba mucho transmitirlo a las personas que se acercaban a nosotros. Y también es importante, creo que nosotros lo hemos ido descubriendo todavía, lo estamos hablando mucho entre nosotros, el perfil de tu oficina, pero cuéntanos hacia dónde vas. No la imagen que tienes, sino a qué te vas a dedicar, en qué vas a concentrar tus intereses y tu fuerza de trabajo. Después, como toda empresa que trabajan más de 100 personas, hay una organización máxima que ocurre a todos lados, pero un poco entender para qué nos juntamos todos los días, ¿no? y entender todo lo que implica, en este caso, llevar adelante un proyecto de arquitectura o una oficina, ¿no? Desde un cliente o desde el objetivo de ir y presentar algún concurso, no de no haber un cliente real, pero cómo mantener una línea de trabajo. ¡Gracias!